Hola amigos y bienvenidos de nuevo a una nueva receta. Hoy vamos a preparar una receta para desayunar. Vamos a preparar galletas con chocolate. Es una receta súper fácil y las galletas se deriten en la boca. Pues nada, vamos a ver cómo la preparamos. En un bol más grande vamos a añadir 150 gramos de mantequilla pomada, 100 gramos sirope de arce, una cucharadita pasta de vainilla y vamos a mezclar muy bien. Lo siguiente, añadiremos una pizca de sal, mezclar, 250 gramos harina, 30 gramos cacao, media cucharadita levadura para hornear, tipo royal. Mezclar un poco con la espátula y después vamos a amasar con la mano hasta obtener una masa compacta. Nuestra masa ya está lista, así tiene que quedar. Lo siguiente, necesitaremos la bandeja del horno, la vamos a forar con papel de horno, hacemos bolitas tal como lo hago yo y después la vamos a aplastar con el martillo para la carne. Y voilà, mirar qué galleta más bonita. Y vamos a seguir hasta que vamos a terminar de hacer todas las galletas. Son unas galletas súper bonitas y además están muy muy crujientes. Así que os recomiendo preparar esta receta. Ya tenemos las galletas listas, ahora vamos a hornearlas durante 12-13 minutos a 180 grados centígrados. Y voilà, nuestras galletas están listas. Las vamos a dejar enfriar un poco y las vamos a sacar sobre una rejilla. Y vamos a continuar hasta que vamos a hacer todas las galletas. Ya están listas todas las galletas, ahora a disfrutar. Mirar qué buena pinta tiene. Pues nada chicos, si te ha gustado regálame un like, suscríbete y no te olvides activar la campanita. Os deseo un buen día y muchos abrazos. Chao.